Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a un adolescente de 15 años de edad por su probable participación en el feminicidio de Nazaret Bautista Lara, cuyo cuerpo fue localizado dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo el pasado lunes 23 de diciembre. La estudiante desapareció el pasado jueves 19 dentro del campus de la institución, ubicado en el municipio de Texcoco. La joven de 15 años fue vista por última vez el jueves a las 17 horas, cuando quedó de verse con otros estudiantes en una cafetería de la universidad, conocida como La Meche. Luego las dos compañeras con las que compartía cuarto alertaron que Nazaret Bautista no regresó a dormir. A raíz del hallazgo de la joven el lunes 23 en un receptor de aguas para tratamiento, se realizaron diversas diligencias por parte de las fiscalías especializadas de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, feminicidios y adolescentes, para identificar, localizar y detener al o a los probables partícipes de estos hechos. El menor aprendido por el delito de feminicidio fue trasladado al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, localizado en el municipio de Sinacantepec, en donde en los primeros minutos de este sábado quedó a disposición de un juez especializado en menores de edad, quien habrá de determinar su situación legal.